Sobre la calificación de corruptos que ha hecho el presidente López Obrador sobre quienes han promovido amparos en contra de Santa Lucía, esto dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Dijo el presidente de la mañana, yo estoy de acuerdo con el presidente. No estoy de acuerdo con el presidente, dijo Jiménez Espriu. Pero luego vino la aclaración al puritito estilo de la 4T. A través de Twitter, el secretario Javier Jiménez Espriu dijo que no dijo lo que dijo, sino que dijo otra cosa y aclaró que la pregunta del reportero sobre el juicio del presidente sobre los amparos en contra de Santa Lucía, él respondió que sí está de acuerdo, pero luego dijo que no estaba de acuerdo y en Twitter puso que sí estaba de acuerdo, pero después que no estaba de acuerdo. O sea, como digo una cosa, digo la otra y entonces como que lo regañaron y ya le dio pena al señor Jiménez Espriu. Cosas de la edad.